Poderoso, invencible, admirable, grande y fuerte Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble Venciste en las tinieblas, Cristo es sacado, estás You are mighty, never-ending, you are holy, you are powerful King of all kings, incomparable, you are wonderful You are so amazing, God, you are almighty, stronger You are so amazing, darkness, you defeated Jesus, we live to hide Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, solo tú Tú eres increíble, inmersible, y yo solo tú, solo tú Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar Mis manos alzaré moviendo la cabeza Dando muchas vueltas, muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi salvador Tengo un amigo fiel que siempre me cuida Y a mi corazón da mucha alegría Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo Con mi corazón cantarlo Mis manos alzaré moviendo la cabeza Dando muchas vueltas, muy, muy alto saltaré Y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi salvador Y con todas mis manos alzaré a Jesús mi salvador Y con todas mis manos alzaré a Jesús mi salvador Y con todas mis manos alzaré a Jesús mi salvador